Los niños son seres únicos, valiosos e importantes y tienen sus derechos que debemos hacer respetar. Tener una familia que los cuide, los alimente y sobre todo los quiera. Derecho a una casa y hacer cuidados. Derecho a una identidad. Necesitan un nombre, un apellido para distinguirse de los demás niños y niñas. También una nacionalidad. Derecho a ser respetado y aceptado tal cual como soy. Tienen derecho a recibir educación y a tener lo necesario para poder estudiar. A crecer física y mentalmente en libertad. También necesitan atención médica y que los cuiden cuando estén enfermos. Tienen derecho a descansar, a jugar y divertirse en un ambiente sano y feliz. Para su desarrollo y crecimiento necesitan amor y comprensión. Amén.